Televisa presenta Y damos comienzo a tu programa, el show de Duglín y Tito, con los personajes de más tradición en la televisión, un show cómico, mágico musical, a través de Canal 5, Televisa Saltillo, ¡que lo disfrutes! Es un mundo de diversión, donde risas, magia e ilusión, así es el mundo de Duglín, tu alegría no tiene fin. ¡Eso! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están allá en casita? Oye, pues estamos bien contentos porque ya estamos aquí en un programa más de el show de Duglín y Tito, aquí en Canal 5, Televisa Saltillo. Ya son las 9 de la mañana y hasta las 10 de la mañana vamos a tener la sana diversión para todos ustedes, los consejitos de Tito, la sección de Dibujando, los videos infantiles que nos han pedido. Y recuerden, amiguitos, que si quieren saludos, mándenos por WhatsApp al 812-383-6432, 812-383-6432 y con mucho cariño se los vamos a mandar. Bueno, pues tenemos unos invitados también como cada semana que nos acompañan directamente desde Monterrey. Ahorita les voy a platicar y se los voy a presentar porque nos traen muchas novedades y nos van a acompañar aquí en el programa con toda su alegría, su diversión. Ellos tienen en el Monterrey programa de televisión y programa de radio y nos van a platicar un ratito más de todo eso. Pero ahorita se los voy a presentar. Por lo tanto les voy a dedicar una canción bien bonita y esta es la historia de un gusanito. Se la voy a dedicar a mi amiga que también nos acompaña desde Monterrey a Isabel que viene acompañando a estos personajes y se llama el gusanito. ¡Esto! ¡Esto! Acuérdense en casita, todo lo que haga yo, háganlo ustedes igualito como el gusanito. ¿Eh? Gusta, 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 gusanito, con su casa de caracolito, pa' que mueve, mueve su palmito, bajo los rayos del sol. Mientras que en el mundo todo es rápido, el gusano quiere ser simpático, ruega a Dios que no se haga reumático, porque entonces no caminarás. Si quieres co-aprenderte, un lindo juego te diré, todo es que te lo aprendas bien y listo está. Mueve, mueve, mueve cabecita, así. Mueve, mueve, mueve tu pancita, así. Mueve, mueve, mueve tu piernita, así. Y un gusanito serás. Mueve, mueve, mueve cabecita, así. Mueve, mueve, mueve tu pancita, así. Mueve, mueve, mueve tus piernitas, así. Y un gusanito serás. Esto, en casita me acompañan todos, haciéndolo parejito, parejito. Ya están con el chocolatito, el cafecito, las dolitas, el pan de pulque. Mueve, 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 mueve su palminito, bajo los rayos del sol. Mientras que en el mundo todo es rápido, el gusano quiere ser simpático. Ruega a Dios que no se haga reumático, porque entonces no caminará. Mueve, 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 mueve cabecita, así. Mueve, 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 mueve tu pancita, así. Mueve, mueve, mueve tus piernitas, así. Y un gusanito serás. Mueve, mueve, mueve cabecita, así. Mueve, mueve, mueve tu pancita, así. Mueve, mueve, mueve tus piernitas, así. Y un gusanito serás. Mueve, mueve, mueve cabecita, así Mueve, mueve, mueve tu pancita, así Mueve, mueve, mueve tus piernitas, así Ni un gusamito serás Canción dedicada para todos los niños Y para Isabel Treviño que nos acompañó aquí Bueno, viene rápidamente ¡Chiquilín! Hola, Chiquilín ¿Cómo has estado? Muy bien, saluda a los niños, por favor Un saludito a los niños de Saltío que nos están viendo en este momento Y vinieron puntualmente Eso, hoy a propósito tenemos un programa especial Bien padre, porque vamos a darle la bienvenida A unos, pero, a ver, fíjate, a ver si ya Ya están, ahí por allá al visto Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Allá están en sala de maquillaje ¡Ay! Lo están chalpaneando y toda la cosa Bien bonito Hoy nos acompañan unos personajes Que ahorita vamos a platicar con ellos De toda su trayectoria Pero les vamos a dar la bienvenida ¡A tolocho y cococho! ¡Bien! Oye, Dublín Oye, qué rico está aquí el clima de Saltillo Bueno, mira, aquí en Saltillo siempre amanece fresquecito, bien sabroso ¿Sabes por qué amanece fresco? ¿Por qué? Porque el día es de hoy ¡Ay! Por eso está fresco Yo tengo que venir desde Montenegro porque necesito ver a mi hermano ¿A tu hermano? A mi pimo ¿Tienes un primo aquí en Saltillo? A mi pimo, Tito ¡Ah! ¡Es tu primo! ¿Por qué es tu primo? Porque estamos igual, mira, así Igualito Un saludo para toda la gente bonita de Saltillo Un saludo, un saludote bien grandote Y un abrazo bien fuerte A toda la gente bonita de aquí De este bello, bello y hermoso lugar Oye, pero no nada más en Saltillo nos vemos Nos vemos casi en todo el mundo ¡En todo el mundo! Porque a través del internet, ¿eh? Así es Nos vemos en todas Y precisamente saludos a todas donde llega la imagen de Televisa Que es Saltillo, es este Ramos Arispe Bueno, pues todo, todo por vida Y como tú dijiste Ahorita con el internet Estamos conectados con todo el mundo Oye, ¿no hay pan de pulque? ¿Eh? No, es el ratito Ahorita Ahorita que acabemos, hijo Cuando se vayan Saliendo aquí por Ramos Arispe Ahí nada más se orillan a la derecha Ahí lo compras, hijo Ahí No, ahorita les damos un vale, ¿eh? Por corteción de la empresa ¡Ay, con baile! ¡Ay, no te juan pestañar! Bueno, Tolocho y Cococho Aquí estamos, muchas gracias por la invitación, Duglín Oye Muchísimas gracias Pero antes que nada, platíquenles por favor a los niños de Saltillo Que ustedes tienen un programa de radio y de televisión Tenemos un programa de radio y televisión allá en Monterrey El programa de radio es por el 89.7 Aquí también en Saltillo hay un 89.7 Pero esa es otra, esa es otra Si nos quieren escuchar allá, ¿cómo le pueden hacer? Si nos quieren escuchar allá Estamos en Saltillo Allá en Saltillo que estamos aquí Sí, o sea, aquí en Saltillo Si nos quieren escuchar aquí en Saltillo Nos pueden ustedes sintonizar a través de www.uanl.mx Ahí es a donde quería llegar Que los niños de aquí los pueden ver Tanto el programa de radio como el de televisión Por internet, por la página de la Universidad de Nuevo León Por la Universidad Autónoma de Nuevo León Ahí usted abre la página y ahí abajito dice Radio y televisión en vivo Y ahí usted les coge si quiere oír radio O si quiere ver tele O si quiere oír tele y ver radio Pues ahí usted les coge Ahí usted ¿Cómo te fue en la carretera? Ahí está en la carretera mi abuelita me trajo Que viene dormido con coche Me trajo mi abuelita Mi abuelita me trajo en la moto Agárame un niño, por favor Te trajo en la moto Sí, abuelita me trajo en la moto para Saltillo Porque para acá tiene un novio De veras Tiene un novio tu abuelita aquí en Saltillo Vamos a quedar aquí Porque vamos a ir de paseo al museo Ah, muy bueno el museo Mira, el museo de las aves está muy bueno Sí, sí, el museo de la Catrina De la Catrina Ah, exactamente de la Catrina En el centro de ahí de Monterrey Ahí está En el de Saltillo En el centro de Saltillo De aquí está Estamos en Saltillo Aquí está En la En la Ay, Dios mío Quiero mi cocón Oye, a eso viene nomás A desconcentrarme, hombre Bueno Pero vamos a ir a ir Mi abuelita me va a llevar al museo de la Catrina Me va a llevar al museo de las aves Pero me va a llevar por todo el centro de Saltillo Claro Para que visiten ahí el Zócalo Sí, el Zócalo La plaza de armas La plaza de armas Sí Llegan a la Alameda ¿Y con qué te armas? No, en la de armas allí Ah, yo creo que te ibas a armar unos lonches Igualita tiene allí Tiene un puesto Apóyame, manito No Eso pasa en el Museo de la Catrina Ya están hablando del Museo de la Catrina Oye ¿No vamos a cantarle una canción? No Pongas a cantar mejor No Qué bárbaro Qué nos van a cantar Mira, porque venimos de Monterrey Nos venimos en una carreta Sí, en la carreta Nos venimos en la carreta Pues vámonos con la carreta Con Tolocho y Concocho Y todos aplaudiendo Tengo una carreta muy rechinadora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Y a mis guayas flacos no quieren jalar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego en cococho se empieza a enojar Mira cocochito, no te enojes ya Mira como jalan los güey en la carreta No me enojo Gordi, no me enojo más Porque algún día vamos a llegar Ahora hueyes flogos, ay no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer No me digas Gordi, no soy Gordi, soy Tolocho No, Gordi, soy el chido Tolocho No, pero no, veanle, ponte cartaglia Sí, ale, borriquito, ale, no No es de Navidad, no es borriquito Ale, mirá, bueno, tente la vaca, Nora Tengo una carreta muy rechinadora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Y a mis guayas flacos no quieren jalar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego en cococho se empieza a enojar Mira cocochito, no te enojes ya Mira como jalan los güey en la carreta No me enojo, no me enojo más Porque algún día vamos a llegar Ahora hueyes flogos, ay no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Ay, cococho, bájate a puchar, bájate a puchar ¿Yo por qué? Pues ya se pochó en la llanta Bueno, nomás por el llanto Nomás te gustó No avanza Ay, ya me enoje, ya la pise Ay, por eso no avanzaba Oye, qué bonita canción Ya ves que nos venimos en la carreta Canción tradicional, ¿verdad? Clásica Clásica Bueno, pues vámonos rápidamente a un corte Y regresamos con más diversión Aquí en el show de Ducrindito Con Sol Ocho Y con Cocho No le cambien No le cambien No le cambien No le cambien